Esa es la vida que no es el mío, es tu corazón, porque te quiero a mí, si solo salgo a ti, no te cago bien más. Tu amor es fuego en mis penas, y es un saludo en mil noces. Tu amor es tu mejor vera, que bendice tu nombre. Quiero olvidarte y me llamo, quiero odiarte y te hago lo que quiero, fuerte en mi brazo, y mirarte en los otros países de los, te invito a llorar, no perdón. Quiero olvidarte y te llamo, quiero odiarte y te hago lo que quiero, y me llamo, quiero odiarte y te hago lo que quiero. Te invito a llorar, no perdón.